Por ti me monto en el carro y me toco 120 Me estás tentando, tú eres una serpiente Por ti me monto en el carro y me toco 120 Si me dices que quieres de frente Me estás tentando, tú eres una serpiente Psíquica, te metiste en mi mente Por ti me voy en contra de la corriente No te quites la ropa sin ponerme los lentes Que quiero verte bien, ey Que quiero verte bien, ey Zeta delfino, las copas de vino Más nadie intervino, dije llegar al lugar Que por primera vez nos vimos de cifra Es un punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que no te sé Tú sabes que yo estoy pa' ti, tú eres mi forcero En que nadie le cuento las cosas que suceden Ella va pa' encima, ella nunca retrocede Déjalo, que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supero las cosas que hacemos cuando no hayan perdido Bájale yo, nunca se me va a ocurrir Bad Bunny en una pista, es un juguete en un carril Te sale el sol y no quiero dormir Me ve seguro y yo tiro cien mil Tu cumpleaños, tú eres pero yo te quiero abrir Ven, que te voy a hacer venir A la casa en PR o la debe el Belly Hill Por si me llaman los Lakers pa' dirigir Porque saben que aquí siempre coronamos In Bitcoin nunca perdemos La baby es piquetúa, por eso roncamos En la G-Wagon siempre prendemos Fuck you, ey, hasta el mundo le pichamos Porque nadie sabe lo que tenemos Y lo rico que se siente cuando chingamos Después a la normalidad volvemos Sin decir no te amo Young Kings, baby White House, baby Swan, baby Mike Tarrant, baby Black House, baby Pues tenemos con el carro y meto 120 120, 120, 120, 120 Me estás tentando, pero eres una serpiente Serpiente, psiquitada, que metiste en mi mente Tod lieutenant Toden atmospheric S主, Turks, Caribbean Porque a la normalidad volvemos Co験es No se supone que la debiste Con la que bother was justicu Ella desapareció de miedo, pero novió Y cuando dijiste Estaba conmigo todo el día En el día Qué viva quiero contigo Y aunque yo no la sigo El a la mía del himself Siempre gira Labatía Mira conmigo Es que yo no la sigo Gracias.